El ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel propuso a la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Senado de la República, que a través de una iniciativa se elimine al presidente de la República del proceso de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN y se sustituya por el Consejo de la Judicatura Federal CJF, para que estos nombramientos estén lejos de la política. Queremos que el presidente de la República ya no nombre ministros que los ministros sean nombrados después de un estudio exhaustivo por el Consejo de la Judicatura Federal, sentenció. Justicia inicia carrera por la presidencia de la Suprema Corte. Con ello, se plantea que sea el CJF quien elabore el proceso de selección de perfiles que integren la terna que posteriormente sea turnada al Senado, donde este último defina al perfil iróneo y pronuncie su nombramiento, después considerar los casos que propongan universidades, abogados de la República, el Consejo de la Judicatura, con la finalidad de escoger lo mejor, que sean lo mejor posible, los nuevos componentes de las ternas, añadió. Además, Góngora Pimentel, fundador de la Asociación México Justo, dijo que el poder judicial requiere de una reforma en la que el presidente de la Suprema Corte ya no sea presidente del Consejo, pues dijo, es un problema, tener que manejar ambos cargos. El presidente de México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora detalló a El Sol de México, que lo que se busca con este cambio es que, sea el Consejo de la Judicatura Federal por ser un consejo más profesional. También, Pérez Góngora subrayó que esta iniciativa es algo similar a la iniciativa que propuso la ahora titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en los estados, en el sentido, en el que decía que sea el Consejo de la Judicatura el órgano que nombre a los jueces. Asimismo, a la salida de su reunión con los senadores indicó que, las razones son muchas por las cuales hay que cambiar la estructura, ya que dijo, el Consejo de la Judicatura Federal no está haciendo su papel correcto de ser el administrador y llevar la vigilancia de todo el poder judicial federal, entonces debe de haber un cambio de estructura desde la conformación, desde el nombramiento de los consejeros de la Judicatura. Justicia inicia carrera por la presidencia de la Suprema Corte. Sociedad PAN arranca jornada de volanteo por la defensa de México. Política demandan a ML o no poner a un amigo en la Corte. ¡Suscríbete al canal!